¡Suscríbete al canal! En Monzón Pero claro, ¿con qué personaje? Lo intentamos con el comando Hace tiempo que no juego el comando Voy a jugar el comando tú, en Monzón, ¿vale? Tenemos menos regeneración de vida Y la dificultad avanza mucho más de prisa Sin artefactos, Monzón Tenemos el deslizamiento táctico ¿Vale? Que en lugar de rodar Una corta distancia, nos desplazamos y podemos disparar Mientras nos deslizamos, vamos a darle ¿Vale? No prometo nada, pero bueno Después de haber vencido a Mitrix Ya dos veces seguidas Me siento con la confianza suficiente Para más que sea, intentar Jugar aquí en En Monzón, ¿vale? Más que sea, tío Vale, dineritos Dineros ¿Algún enemigo por aquí? ¿Un enemigo, hombre? ¿Para poder coger el cofre? Gracias No juego con este personaje Desde que empecé a jugar, eh Uf, montaña Ahora lo activo, eh O sea, desde que Desde que empecé a probar el juego No juego con este personaje, tío Doble boss Con dos cojones, ¿no? Mis panas Un par de huevos gordos, coño Uf, lo que pasa es que este personaje Ya veo las carencias que tiene O sea, es el personaje más básico de todos No tiene daño masivo No tiene autoapuntado Como la cazadora ¿No hay por aquí cofres o algo? No me dejé por aquí un cofre No Vale, a ver Estamos en Monzón Hay que intentar ir lo más rápido posible Ahí hay un Un de esto Pero no lo voy a activar Objeto activable No me interesa Bueno, sí me interesa Dame algo bueno, por favor Vale, el huevete No está mal Más que sea para desplazarnos Joder, macho Oh, la estatua de Newt Un cofre de los gordos Vale Estoy un poco malardo, ¿eh, gente? No venga ya Vale Acabo de sacar bastante oro Objeto verde Contraataque ¿Qué tenemos ahí? Fuego La acetita La Coca-Cola Gracias Templo de combate Está bastante poco, ¿no? El fuego ese ¿Ese cofre lo abrí? No me acuerdo, tío ¿Ese cofre lo abrí, gente? ¿Ese cofre lo abrí, gente? Porque no me acuerdo Ah, sí Ya voy lento, ¿eh? Vamos a correr ¡No! ¡Uf! Qué poco dura, tío Vale, impresora 3D Qué pocos objetos, ¿no? Un dron de curación Eh, me va a llevar el dron de curación Tío, tengo muy pocos objetos Encima doble boss, ¿eh? Mierda La reina araña, tío Bueno, es que abajo reina Yo reina araña Se viene el huipeo, ¿eh? Me veo cero capaz ¡Hostias! ¡Buah, chaval! Voy a alejarme, ¿eh? A ver, una menos Madre mía, tú Vale, muerta Madre mía Lo que me ha costado, ¿eh? Lo que me ha costado, no Escúchame, pero porque no Me cuesta un horror siempre, monzón Porque no encuentro nada Que me mejore, ¿sabes? Y voy al boss A pechito descubierto, tío Con lo que me ha costado Matar al boss Y luego me han matado Los enemigos Cofra allí También el problema El problema de regenerarte poco Es que el daño que vas recibiendo, tío Casi que se va acumulando Acumulando, acumulando ¿Sabes? Vale, esto me gusta Puede ser un poquito de daño extra, ¿eh? Con un poquito de suerte Acumularlo, acumularlo, acumularlo Bien, me gusta, me gusta Botiquín, 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 botiquín Yo soy muy fan de este item, la verdad Bien, tío La daga ¿Ves? La daga sí que me da algo de progresión de daño Que se nota Está genial Voy a volver por aquí, ¿vale? Objeto activable abajo No lo voy a coger Bajo, abajo Vale, petardos me está mal, ¿eh? No soy muy fan de los petardos De hecho, puedo utilizarlos para reciclarlos Pueden ayudar un poquito Al principio No aportan mucho He visto un templo del combate por ahí Un dron artillero Buah, el sangrado me va a ayudar muchísimo, tío Parece mentira, ¿eh? Pero el sangrado Y es una pena Porque el boss de antes Me dio dos Dos escarabajos, tío Me dio dos escarabajos Llave, dame esto Algo bueno Bueno No es un mal item Pero tampoco es gran cosa La placa lo mismo No es un gran item Pero no es gran cosa Cargadores, ¿sabes? Triple cargador Qué vergüenza Qué vergüenza Me arriesgo a perder la daga Si pierdo la daga Reinicio el run, ¿eh? Vale Los petardos, fuera Casi lo puedo activar La verdad es que el titán de piedra Cuanto más cerca estés Vale El tío no hace No te hace el rayo Si estás cerca de él ¿Vale? Tenedlo en cuenta ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Y todos estos enemigos? Joder, han salido muchísimos ¿Han salido una cantidad de enemigos? Qué barbaridad, tío Qué locura A este personaje le falta daño, tío Vale, espera Voy a llevarme esto Por si me salgo un activable bueno Vale ¿Ves? El lanzamisiles está muy bien Lo que pega El lanzacohetes Nivel 6 Casi nivel 7, tío A ver, no ha sido una mala primera fase No ha sido una mala primera fase El acueducto me gusta La tienda no voy a ir, eh Petardos 60 Y este no es el cofre caro Es el normal Otra Bien Otra daga Qué bueno, tío ¿Eso es un artillero? No, eso es un lanzamisiles O lanzallamas, eh Los cohetes molan mucho Molan más si tienes cooldown Un CDR, ¿sabes? Vale, fantástico El Tiberse Me gusta el Tiberse Me gusta mucho el Tiberse Creo que con 7 dagas Tenías ya el 100%, ¿verdad? Eran 7 dagas Porque cada una da un 15 Así que... Sí, ¿no? Vale La palanca no está mal Otra daga, tío Qué bien Y un objeto de curación Una moneda ¿Qué pasa si activo los misiles y no hay nadie? Ah, nos buscan Los buscan, ¿sabes? Qué guapo Un Tiberse y una daga Me va a llevar la daga, tío Creo que la daga va genial con este personaje Vale, quiero el cofre de vida, eh Medikit, medikit ¡Bien! Me gusta mucho el medikit, tío Te cura cuando recibes daño Me parece un muy, muy buen ítem Vale, vamos a explorar un poquito más por aquí A ver si encuentro una chatarradora Templo de montaña Genial Doble recompensa de boss Poco riesgo Pero bueno, hay que arriesgarse en este videojuego, eh Vale, collar Aturdimiento La caja sorpresa ¡Bien! Daño a jefes ¿Qué hay ahí? La llave No me gusta ¡Uh, legendario! Dos cargas adexta de tu habilidad de utilidad Produce un tiempo de carga Debilidad de utilidad Y una Coca-Cola ¡Bien! Tengo dos dashes ahora, eh Dos dashes extras Dame la Coca-Cola, anda Vale, doy una vuelta más y activo, eh Bueno, ya Voy a activar ya Este boss no es difícil Lo que hay que alejarse Porque empieza a curarse mucho Vale, muerta ¡Hostias! ¡Pero bueno! Cuando empieza a hacer eso Hay que alejarse, tío Recupera muchísima vida ¿Qué ha la otra, eh? Los cohetes son gilipollas En lugar de ir a por el boss ¡Uh! ¿Esto qué era? ¡Ah! ¡Uh! Bueno, esto es economía, eh Esto genera buena economía, eh ¡Madre mía, loco! ¡Qué locura es esta! ¿Qué máquina era esa que me dejé ahí? ¡Ah! ¡Cofre gordo, tío! ¡Ah! Madre de Dios ¡Madre de Dios! ¡Por Dios! Y apenas voy por el minuto 13, tío Está ya en difícil, ¿no? La partida Muy difícil Doscientos Cuesta esto ¡Uh! ¡El templo de riqueza, tú! Vale, hay que farmear este nivel ¡Oh! Tengo una resurrección ¿Esto eran activables? ¿O estos son? ¿Estos son activables? ¿O son legendarios? No, activables El templo de riqueza Mil cien Vale, hay que hacerlo, eh Equipamiento uno Eso estaría guapo, eh Eso estaría muy guapo Vale, aquí hay muchas cosas Que se pueden farmear Muchas, 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 eh Aquí podemos conseguir Un montón de cosas Velocidad ataque Estupendo Para aplicar más Más heridas Que rápido se me recarga el dash, eh Uso uno Y tengo ya otro Enseguida Por aquí abajo Tendría que haber algo Aparte de un pavo Creo que voy a farmear un poco este nivel, eh Hay mucho que conseguir en este nivel Muchísimo Objeto de curación Otro objeto de curación Otro dinero Un placer No 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 ¡Qué presión, lobo! ¡Ninherito! Vale, 800 Hay que conseguir 1000, ¿eh? Para la chatarra, bueno, más de 1000 Para la chatarra ¡Uf! ¡No, he dado un Tivers! ¡He dado un Tivers! El Tivers es la leche, tío Este objeto no me gusta mucho, la verdad Este tampoco La placa no es gran cosa Cargador extra Bueno, el cargador extra no está mal del todo La palanca Daño al jefe, escutada Vale, mientras no pierda lo bueno Una más ¡La Coca-Cola! Bueno Una más, vale ¿Dónde estaba lo del oro? Vale, está allí ¡La Coca-Cola! Bueno, no importa He ganado muchísimo DPS Vale, el portal del oro es buenísimo, tío Esto nos va a ayudar bastante Yo le llamo portal del oro Pero vamos, portal dorado Lo que sea No hay nada por aquí Voy directo al boss ya Entonces, ¿no? No hay nada aquí, tío Increíble Bueno, pues adiós Voy a esperar que recargue un poquito esto Durante equipamiento Que tire los cohetes él Ya, vamos al boss ¿Dónde está? Por cierto ¿Dónde está el boss? Uf Me arriesgo ¿Que he perdido? Vale He perdido toda mi velocidad de movimiento ¿Dónde está el boss, tío? Está aquí abajo En este mapa siempre me cuesta encontrar el boss ¿Otra vez estos tíos? La velocidad de ataque, si os dais cuenta Esta queda muy bien con la... Con la hemorragia, eh Aunque tenga poca hemorragia Al tener tanta velocidad de ataque Es mucha probabilidad Por segundo De aplicarla Por eso hace tan buena, tío Le baja la vida Que es una locura, eh Al boss ¿Qué se te me ha dado? Ah, el del contraataque No me gusta mucho el del contraataque, la verdad Lo que cuesta, eh Vale, a ver si no morimos aquí Morir aquí sería terrible Sería tristísimo morir aquí Vale, estamos en la costa dorada Esto es como un desafío En que hay que ganarse Digamos, la confianza Del boss Si no morimos, claro Hay que destruir los pilares Aquí el tiempo no pasa, ¿vale? Por lo cual tengo que tomármelo con calma Pero igualmente tengo que ir más o menos rápido Porque si no acabo muerto Un descendiente de monstruo no más especial ilusión Pero bueno Mira como le subo la hemorragia Dios No te creo No te creo Que me ha matado, tío Espérate ¿Dónde están los altos? Ah, vale ¿Qué me ha matado, loco? No te creo Vale, uno Dos Qué rabia Que me ha matado Vale, al boss no se le puede pegar ahora, ¿eh? Hay que desactivar todo No puedo activar este Me falta dinero Vale, ya puedo Ahí está el que falta Es un gol en normal y corriente, ¿vale? Solo que dorado Joder, chaval Me ha dado, en serio Con las hemorragias me lo cargo Cien stacks Te he metido cien stacks De borragia, ¿eh? No sé si había por aquí algún cofre Aparte del que ya cogí Para forrarme un poquito Pone a lunar Ahora cojo todo eso, ¿vale? Vaya caos, tío Vaya caos Voy a coger esto, ¿vale? La semilla de tranquilidad Esto sabe puta madre Ya veréis Se activa en el próximo portal Vale, si me das algún cofre Lo siento La semilla de tranquilidad Voló un montón Cuando activemos el próximo portal Invocaremos al golem este Y este golem es Dios, ¿eh? El aureolita Lo que pasa es que El aureolita creo que nos invoca Con Mythrix Hostia, tanto de sirena Me acaban de quitar la meta La vía de un golpe ¡Guau! Vale, de aquí nos pasamos, ¿no? ¡Muévete, muévete, muévete! Estamos en dificultad imposible La provisión de la dificultad es tan alta, tío La progresión de la dificultad es tan jodidamente elevada, tío En monzón ¡Gracias! Un par de cofres, por favor Disparar cohete está muy bien, ¿eh? No sé dónde está el boss Aquí hay un drone Vida máxima La guitarra, tío Me va a ayudar más la guitarra, yo creo Con bordas de enemigos Y tanta velocidad de ataque La guitarra creo que es buenísima, tío El boss, loco, ¿dónde está? Os juro que no es donde está el boss Por aquí ya pasé No te ponía hasta el boss Os juro de corazón que no sé, ¿eh? Aquí dentro no está ¿Alguna gruta? No tengo ni idea de dónde estaba el boss, ¿eh? Te prometo que no sé dónde estaba, tío Tendría que haber alguna gruta que desconozco No lo sé, tío Nada, me han reventado, tío Monzón es muy difícil Es extremadamente complicada Es que, aparte, el daño que te hacen Lo rápido que avanza la velocidad Y que no encuentro el puto boss Quería invocar al boss Aunque sea tener el obrilolita Y pasarme la fase del boss fácil, ¿vale? Hubiésemos llegado a la fase 5 Más que sea Pero me quedo en la puta fase 4, tío No encontraba el portal Lo siento Igual hay una zona subterránea Que no sé cómo llegar Que desconozco Porque este mapa lo veo muy poquito No sé dónde estaba No sé Qué rabia Espero que se haya gustado igualmente, ¿vale? Al menos hemos visto a la obrilolita Que creo que no he mostrado nunca ese evento en un vídeo Y está guay Lástima no haber podido invocar al boss Pero bueno Nos vemos Lo volveré a intentar, ¿vale? Hay que echarle ganas a Monzón Hay que echarle ganas Entenderlo Y sobre todo Rapidez, agilidad Nos vemos, chicos Chao Lo tendo a often been minded Lo tendo a haber ¡Solo tendo a haber Warren